Se trata de una escalera ubicada a pasos de una de las torres de los salvavidas. Esta estructura de siete escalones de hormigón, que tienen un ancho de casi cuatro metros, fue reparada por el personal del municipio local. Esta gestión fue solicitada al alcalde de Iquique Jorge Soria Quiroga, quien de inmediato accedió e instruyó al personal municipal para la ejecución de las obras que concluyeron hace una semana. El acceso mejorado lo valoró el dirigente del Club Unión Morro, Manuel Belmar. Nosotros estamos contentos, la comunidad siempre está contenta cuando las cosas salen. Esta escalera estuvo bastante tiempo en peligro y la verdad las cosas que la gente ahora por lo menos trata de ingresar a la playa sin accidente. Esa es la mejor disposición que tiene. Ahora nosotros agradecemos esta parte que es lo que hizo el alcalde, porque realmente acá vienen muchas personas, sobre todo el día domingo se llena la playa. La obra fue concluida en un tiempo muy oportuno, pues aquí se realiza como todos los años la travesía náutica, que en esta ocasión será el sábado 28 de febrero y que contará con la participación de nadadores de élite de todo Chile. Nosotros estamos contentos porque se arregló la escala y eso nos da a nosotros también un aporte y apoyo importante para realizar las actividades de la travesía y el entierro carnaval, que aquí se juntan por lo menos entre 5.000, 6.000 personas que miran los dos eventos que son más importantes tradicionalmente en Iquique. El dirigente además informó que este sábado 7 de febrero, a las 21 horas, se efectuará el pasacalle, que da inicio al carnaval del morro, donde las comparsas saldrán de la sede del club y recorrerán toda la jurisdicción de este emblemático barrio. Pero no fueron solo los morrinos quienes destacaron las mejoras de la escalera, sino que también los turistas y bañistas resaltaron la gestión municipal. ¿Por qué estaban bien malas? Bueno, nosotros todos los años venimos acá. Yo me voy a venir a Serena, pero después vuelvo acá. Porque yo soy de Serena, pero ya llevo 13 años aquí ya. Soy iquiqueña, sí, quedaron espectaculares. Estaban muy malas, estaban todos malos. El acceso es mucho más fácil, o sea, ideal que para los niños tengan una... Mejor entrar a la playa, que acá es pequeña. El presidente eso muestra que ha mejorado un poco aquí el acceso y esas cosas. Perfecto, genial, sobre todo para los que vienen con niños, personas que son abuelitos. Muy bien, me parece muy bien. Qué bueno que esté avanzando el tema. El carnaval del morro, el carnaval del morro. Y aquí, ¿qué es lo que se empieza a traicionar? Mira, nada, el de Cabalcha.